Hola, soy Sanjuana Martínez, periodista, y los invito a leer mi último libro, Las amantes del poder. Un libro no apto para prejuiciosos, un libro, debo decirlo, políticamente incorrecto, pero necesario, que aborda los usos y abusos del poder público en la vida privada, de hombres poderosos contra sus parejas, sus exparejas e incluso contra sus hijos. Empezando por Enrique Peña Nieto, siguiendo por Arturo Montiel, Góngora Pimentel, Sergio García Ramírez, Juan Iván Peña Neder, Aristóteles Sandoval, Luis Telles e incluso hemos incluido a una mujer para demostrar que los usos y abusos del poder político en México no son exclusivos de los hombres, sino también de las mujeres. En el caso de Enrique Peña Nieto tenemos un padre que es capaz de bajarle la pensión a su hijo de 200 mil pesos a 40 mil, de interponer una demanda y de discriminar a su hijo y de no incluirlo en el seno familiar porque Angélica Rivera no lo acepta. Luego, en el caso de Arturo Montiel, nos enteramos cómo fue capaz de quitarle a sus hijos, de urdir toda una trama contra Maud Brissin, es decir, mandándole dos niñeras a Francia para cuidar a sus hijos que en realidad eran unas espías. Y la más difícil, yo creo que la más compleja, por el nivel de violencia y el grado ideológico extremo es la de Thalía Vázquez y Juan Iván Peña Neder. Este hombre inserto en el círculo de poder de Felipe Calderón y Gil Suart, a los pocos días que se casa con Thalía, retira la imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía en su habitación y Thalía llega un día y encuentra en su lugar una fotografía de Hitler. La historia, por ejemplo, de Rosario Robles es una historia que muestra esa parte del actual Secretario de Desarrollo Social en donde a través de las cartas de amor que le escribe a Carlos Ahumada nos damos cuenta de su perfil, pues debo decirlo, muy cursi, cuando ella dice que se enamoró profundamente y justifica los actos de corrupción que se dieron en su gobierno beneficiando a su amante Carlos Ahumada.